El Manicero Llegó La cera de mi corazón Ay cacerita no me dejes ir Porque si no me das de tu maní Yo sé que voy a morir Tanta miseria por un bello maní Por un bello maní El Manicero se va Tanta miseria por un bello maní Por un bello maní El Manicero se va La vieja están gozando Van bailando mi maní Mírala Tanta miseria por un bello maní Por un bello maní El Manicero se va Tanta miseria por un bello maní Por un bello maní El Manicero se va Cuanta miseria por un bello maní Por un bello maní El Manicero se va Cuanta miseria por un bello maní Por un bello maní El Manicero se va Tanta miseria por un bello maní Tanta miseria por un bello maní Piscina con banderio Yo la vi, yo la vi Ella no me vio Dándole vuelta a la piscina Con banderio Baila tu meneíto, para que traiga tu meneíto Aquí te traigo tu meneíto, baila tu meneíto Aquí te traigo tu meneíto, aquí te traigo tu meneíto Es colorado y bien saladito, para que goce tu meneíto Baila tu meneíto, bomboncito, a veríto Para que baile tu meneíto, para que te traigo tu meneíto Baila tu meneíto, bomboncito, baila tu meneíto El maní cero se va, el maní cero se va Me voy El maní cero se va 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 El maní cero se va